... Una guerra civil es destrucción. Es una lucha entre iguales, entre hermanos, amigos, vecinos, compañeros. Aquello fue de locos. Unos ganaron, sí, aunque con los años nos dimos cuenta que todos habíamos perdido. La herida que se hizo fue grande, demasiado grande. Las balas llegaron a las ciudades y con ellas el hambre y la desesperación. Muchos hombres que odiaban la violencia tuvieron que irse al frente, pero ¿es que acaso tenían elección? Te dije que hoy elegía yo. Escucharte hace libre. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales como el de Mario Baquerizo y el de Alaska. Prueba Audible. Tres meses gratis solo en audible.ocio.news. Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Waze. Muy buenos días, hoy es viernes 5 de noviembre de 2021. Son las 12 y 3 minutos, las 11 y 3 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando el boletín de tráfico de Ocineuradio, que además lo puedes ver en YouNow, en Twitch y en Trovo. Yo soy Lorenzo Sassos, acompañaré en este viaje virtual para conocer la situación del tráfico actual. Con la colaboración de Waze empezamos por Cataluña, donde la circulación se encuentra fluida en estos momentos. Si nos acercamos a la provincia de Barcelona, vemos como aquí la cosa cambia un poco. Tráfico ligero con puntos de tráfico moderado, incluso denso. Tráfico inusual, el AP-7 entre la C-1413A y el Papillol y el Polígon, donde podemos encontrar tráfico denso debido a un accidente. 33 minutos para hacer 5,2 kilómetros, lo que supone 30 minutos de retraso. Seguimos en la provincia de Barcelona, porque también tenemos un poquito de tráfico moderado en la B-10, con velocidades medias de 36 kilómetros por hora. Volvamos ahora hasta el norte, hasta la provincia de Girona, donde la circulación se encuentra fluida en estos momentos. En el interior de Cataluña, en las tierras de Lleida, también encontramos circulación fluida, de igual manera como en el sur, en Tarragona, donde podemos encontrar circulación fluida. Nos adentramos en la ciudad de Barcelona, donde la circulación en estos momentos se encuentra ligera, con algunos puntos de tráfico moderado, denso y también accidentes. En la vinguda Río de Janeiro de Barcelona, ha sido reportado un accidente hace aproximadamente una hora, donde está reportando un poquito de tráfico moderado. También en la vinguda mediana de Barcelona, en este caso hace 26 minutos, ha sido reportado otro accidente, aunque en este caso no está reportando retenciones de tráfico. Otro punto más, la vía Augusta de Barcelona, hace tan solo unos segundos, ha sido reportado un accidente por Jan Nupiola. Este accidente está reportando tráfico de nivel moderado en esta vía y vías adyacentes. El resto de la ciudad de Barcelona, circulación habitual a esta hora de la mañana de hoy viernes. Nos vamos ahora a la Comunitat Valenciana, con circulación fluida. Los accesos a la ciudad de Valencia se encuentran fluidos, con excepción de la V30 entre Valencia y Cuadrepubles, donde el tráfico se encuentra denso en estos momentos. Nos vamos a la región de Murcia, con circulación fluida, algún pequeño punto de tráfico moderado. También tenemos circulación fluida en Andalucía, con los accesos a Sevilla fluidos. Circulación fluida en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en Aragón, con los accesos a Zaragoza fluidos. Navarra y La Rioja también presentan circulación fluida en estos momentos. Y nos vamos ahora a la Comunidad de Madrid, donde vemos que la circulación se encuentra fluida, con algunas excepciones, como tráfico moderado en la AP41. Entre Griñón y Arroyo Molinos, también tráfico, en este caso, denso. En la A2, en el interior ya de la ciudad de Madrid. Y en la A6, cerca de la urbanización Fuente del Rey. Hace un minuto ha sido reportado un accidente que de momento no está reportando retenciones de tráfico. En el interior de la ciudad de Madrid, vemos como la circulación se encuentra fluida, con puntos de tráfico moderado, denso. Sobre todo en la zona, como podemos ver, de la calle del baile de yoga, de yo-yo-a. O también en toda la zona del estanque, bueno, toda la zona del retiro, mejor dicho. Nos vamos dentro de la ciudad de Madrid. En la calle de Madrid, encontramos también puntos de tráfico inusual, como en la calle de La Gasca, en Madrid. Tráfico denso, 28 minutos para hacer 1,7 kilómetros, lo que supone 16 minutos de retraso. En la calle Goya de Madrid, tráfico denso, 19 minutos para hacer 1,5 kilómetros, lo que supone 14 minutos de retraso. En este punto, la circulación está mejorando. Y en la calle Serrano también, de Madrid, tráfico denso, para hacer 19 minutos, para hacer 1,2 kilómetros, lo que supone 14 minutos de retraso y la situación está mejorando. Nos vamos ahora hasta Castilla y León, con circulación fluida. Y en el norte, Galicia, Asturias y Cantabria, que cuentan con circulación fluida. Un accidente en la A8, cerca de Valoria, ha sido reportado hace casi una hora. Por diferentes usuarios de la aplicación Waze, lo que pasa es que no está reportando retenciones de tráfico en este momento, este accidente. Lo que hace referencia al País Vasco, circulación fluida. Y momento para irnos a las islas. Las Islas Baleares presentan circulación fluida en estos momentos, al igual que las Islas Canarias, que también cuentan con fluidos en sus vías. Las ciudades autónomas de Ceuta y Malilla cuentan con circulación fluida. Y nos volvemos a las Islas Canarias para recordar que en la Isla de La Palma, aquellas zonas que se ven afectadas por el volcán de Cumbre Vieja, están restringido el acceso a las mismas. Así que para acceder a ellas hay que solicitar autorización a las autoridades correspondientes. Aquí la información del tráfico. Actualizamos esta información a las 4 de la tarde. Aquí en Ocino, Radio FM, Onda Media Online. Feliz día. Entró en esa habitación. Registró sus papeles personales con la esperanza de encontrar una pista relativa. Se concentró toda la tarde en una serie de abstrusos experimentos químicos que suponían un gran calentamiento de retortas y destilaciones. Se podía oír el ruido de sus 68 tubos de ensayo chocando entre sí, lo que me indicaba que seguía enfrascado en su experimento. Lo encontré. Escuchar te hace libre. Descubre Audibon. Miles de audiolibros y podcasts originales, como Sherlock Holmes, narrado por José Coronado. Prueba Audibon. Tres meses gratis, solo en audible.ocio.news. Y hasta aquí la información del tráfico, con la colaboración de Waze. Y hasta aquí la información del tráfico, con la colaboración 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 del tráfico, con la colaboración